Bueno, pues continuando con los artículos, me quedé en la edición de prensa del Chaniz Olimpus, así que seguiré. Bueno, esta es la edición Chaniz Olimpus en el artículo que me quedé. Es una caja hermosa, muy grande, color negro. Esto es lo que venía en la caja, lo que es la figura, que está aquí abajo. Y lo que es, está como en 3D, muy muy padre. Aquí se puede ver más detalladamente la figura. Ese es el juego y acá está la edición de prensa. Es bastante difícil de encontrar junto con la GOPS Esparta, por esa razón también la incluí. Y pues obviamente la edición del God of War 3, edición de prensa, que también es una de las ediciones más raras. Y más costosas que hay de God of War. Venía en esa caja de madera. Venía con este que es como un folleto, con estos que son como unas postcards. Este es el disco de prensa. Y este es el disco de juego. Y aquí está lo que es el póster que venía, que estaba enrollado aquí. Y pues esta hermosa edición de prensa vale muy cara. Nada más salieron exclusivamente para la prensa, válgame la redundancia, en Europa. Por esa razón son unos artículos muy limitados y muy exclusivos y también muy costosos. Por esa razón no salieron directamente a la venta y ni van a salir nunca. Por esa razón cuestan muy caros. Y de ahí sigue lo que es la figura esta, que es de Polistón. Esta figura aquí en México sale muy cara. Nada más salieron 1500 de esta edición. Pero si quieren algo más exclusivo está esta edición. Que salió con esos ganchos de Hades. Que igual nada más hicieron como creo que 500 o 600. Por eso el valor es todavía muy costosa esa edición. No recuerdo muy bien cuántas piezas son, pero sí es más limitada que la primera figura. Muy costosa. Y todavía más costosa que esa figura está esta, que es la edición cromada. Y esa edición nada más hay una persona que la vende. Que creo que es de Beijing y la vende en 1000 dólares. Está muy cara, pero no tiene lo que es un número fijo de figuras. Por esa razón es muy rara. De hecho es de las figuras más raras que existen de God of War. Pero no tanto como esta. Que es una edición que se sacaron nada más 100. Y no están a la venta. No salieron para la venta. Dicen que nada más salieron 100. De hecho por una fuente que estuve leyendo decían que nada más habían hecho una. Y que iba a ser regalada al God of War Ultimate Fan. Por esa razón nada más hay muy pocas figuras. Después leí y me dijeron que había nada más 100. Pero quién sabe, la verdad nunca la he visto a la venta. Por esa razón es muy difícil de encontrar. Son de las figuras que definitivamente cualquier coleccionador de God of War quisiera tener. Por esa razón aquí está. Incluí varias fotos. Y esta es quizás el segundo artículo más costoso de God of War que pueda haber. Que es el PSP. Edición especial. Este PSP tiene dos historias. La primera dicen que fue regalada al God of War Ultimate Fan. Existe nada más una en todo el mundo. Por esa razón es muy rara. Otros dicen que esta consola fue subastada para ayudar a los niños necesitados ahí en Estados Unidos. No recuerdo bien la fundación. Y fue subastada en $1,700 dólares. Por esa razón existe esta consola. Está tuneada. Tiene, si se pueden ver, está muy bien detallada. Ese es el case de la consola esa. Con mucho estilo. Ahí está la consola otra vez. Y ahí está. Estas son luces LED. Todo esto está en LED. Por eso brilla tanto. Y ese es el compreso que tiene esta consola. De hecho es la segunda consola más costosa que pueda haber. Y como les decía. O sea, nada más. Según eso se la dieron al God of War Ultimate Fan. De regalo. Y otra de las versiones dicen que la subastaron. Que la subastaron en $1,700 dólares. Y que con los fondos ayudaron a los niños necesitados. Y está muy, muy, muy padre. Eso sí se los puedo asegurar. También te incluían lo que era esta carcasa. Y obviamente esta es la número uno de las consolas de God of War. Esta, obviamente, por muy buena fuente, sé que se lo regalaron al God of War Ultimate Fan. Que participó en el concurso de Last Titan Standing. Que es una consola. Que sí, van a escuchar bien. Solo existe una, al igual que la anterior, en todo el mundo. Esta consola la vi, de hecho, en subasta hace como unos meses en Francia. Y lo que esperaban por ella era la oferta mínima era de $10,000 dólares. Es una de los artículos más, más difíciles de encontrar. Porque nada más existe una. Y no se sabe exactamente quién la tiene. De hecho, ese fan lo vi que la posteó. Era de Francia. Y es de los artículos más, más costosos que pueda haber de God of War. Es quizás la joya que todos quisieran tener. Es una hermosa consola. Y nada más existe esa única foto de la consola. Así es como luce en otro lado. Y ya. De hecho, es todo lo que existe de God of War. Y pues, esos son los artículos que para mi gusto son los más, más raros que hay de God of War. Muchísimas gracias por ver mis tres videos. Y pues, espero que les hayan gustado. Cuídense mucho. Muchísimas gracias por verme. Y pues, arriba God of War. Hasta luego, que estén muy bien.